Estudio, hecho por la superintendencia de banco, dice que las mujeres dominicanas son más buenas pagas que los hombres. ¡Pagamos más! Eso es verdad. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Es cierto este estudio? Te lo puedo testificar porque lo problema de Nelly y mío es que ella insiste porque yo pague. Siempre me está recordando si amarga, si no pago. O sea, siempre está, oye, no guardes dinero, paga y después tú guardas. Entonces, a ti te da lo mismo, a ti te da lo mismo. No, a mí no me afecta. Aunque yo tengo una amiga que esa no es muy pagadora, que digamos, también hay mujeres que son malapagas. Pero el estudio dice que en comparación con los hombres, nosotros somos más morosos que ellas. Sí, o sea, generan más intereses, pagan más tarde. Nos retrasamos más, o sea, barajamos para pagar. Las mujeres pagamos tanto, tanto, y nos gusta eso. Que si no tenemos con efectivo, hasta con carne pagamos. Pero pagamos, no nos quedamos con lo de nadie. Te la damos porque te la damos. Bueno, permíteme decirte también que habemos hombres que tenemos problemas, que tenemos tantas cargas diarias, tantos problemas, que se nos olvida. Y siempre la mujer está ahí con esa conciencia. Espérate, tiene que pagar, tiene que pagar. ¡Buenos días! ¿Qué dice el público? ¡Buenos días, mi hermano! ¡Hola! ¡Henares! ¡Henares! ¿Qué tú dices? ¿La mujer más buena pagas que el hombre? Yo lo único que puedo decirle es que el hombre es que no puede conseguirse una mujer que juega el número. Se murió. No, pero eso es otra cosa. ¡Ah, bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Gordi! ¡Hola! Cuidado, que uno de los míos, aunque tú no me respondas a los mensajes. ¿Quién es? ¿Cotizado? Smith. Ah, pero... Oye, me... Oye, me Gordi. ¡Ey! Las mujeres tienen que ser más buenas pagas que nosotros, obligados, porque ellas trabajan y guardan sus cuartos de sus préstamos aparte. Y lo del salón se lo damos nosotros. Es verdad. Lo de la casa, nosotros. Y muchas cosas más nosotros. Entonces, tienen que ser más buenas pagas que nosotros. ¡Obligado, obligado! Pero, pero, en cuestión de sentido de la responsabilidad. Eso es. Eso es. Porque no es ni que se lo den y ni que nada. Es que ella se afana más por pagar. Aunque hay mujeres que tú le dejas, como hombres responsables, dinero del colegio, y lo pellican. Y lo pagan a los 10 días. Y cuando tú vas, el muchachito, a la casa, ¿qué pasó? No me di en clase nada porque estamos atrasados. La mujer lo cogió para otra cosa. Ah, no, eso nada. También. Lo cogió para pelucas, para extensiones. ¡Buenos días! Yo lo repongo después. ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Ey! Oye, dime, Jampi. Me está cambiando la voz. Sí, las mujeres son más, 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 mejor pagas que los hombres. Ajá, ¿por qué? Ay, pero cuando... A mí se me va acercando el pétero. La mujer que me la cueda. Voy, oye, tienes que pagar, acuérdate. ¡Ey! El pago mínimo se inventó para el hombre. El hombre que va y dice, cóbrame el pago mínimo. Tú no ves mujeres. La de la tarjeta. La de la tarjeta. El pago mínimo de la tarjeta fue para hombres. La mujer va y le paga el interés y le abona algo al capital. ¡Buenos días! Alí de esos rapos. ¿Cómo le di a mí más por encima? ¿Hola? Y es tan así que cuando la mujer empieza a ver chelito y empieza a trabajar, ahorra más que el hombre también. ¡Claro! Que tú ves que pasa en cualquier situación, ella tiene un clavo. ¿Cómo fue? Tú ves que pasa en cualquier situación, un accidente, lo que sea, ella tiene... ¡Ay, es 50 mil pesos! ¡Callaíto! Es el clavo mínimo. Que tú te pones hasta dudoso. ¿Y de dónde sacamos este clavo? No, es que... Habrá ido a Ferretería García. Los clavos García. Los clavos se clavan todos los días. Señores, déjame decirte algo. ¿Qué pasa con las mujeres también? No importa que la mujer sea parrandera, borrachona o lo que sea. Borrachona en el sentido de que es de estas mujeres que van a la discoteca, le dan bebida, le dan de todo, pero ella no gasta de lo suyo. Ella aprovecha de lo bien que se ve, de lo buena que está y emboba al que la ve. Ese otro caso también. Ese otro caso también. Pero en todo caso, las mujeres... Tú ves que cuando una mujer, por ejemplo, se compra, la mayoría de los casos, cuando una mujer gasta algo para ella, tiene lo de pagar guardado primero. O sea, cuando una mujer se compra un vestido que le costó caro, lo que sea, una comida, una bebida, una discoteca... Tiene lo de la casa... Lo de San, lo de San. Y lo del taxi. La mujer que tiene su cuarto no hace cena, Gordi. Yo cocine, a cena tú. Tiene su cuarto guardado. Tú ves que una mujer te está diciendo que no quiere hacer cena. Tiene 300, 400 mil pesos en el banco. Y tú te vas por ahí y ella pide algo por... Sí. Por pedido ya. No, 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 no. Sí, sí. ¡Hello! ¡Hola! ¡Hello! ¡Buen día! ¡Los ojos de tuta! ¡Hola! ¡Hola esa ambulancia! ¿Qué está cayendo la policía atrás? Oye, yo creo que es mentira porque yo soy un prestamista informal. ¡Dale! Y la mayoría de mujeres son malas pagas, las que me deben. Los hombres son más responsables. ¿Qué rango de edad tienen las mujeres que te deben? Ajá. Tienen 35, 40 años, más o menos. ¿Ese es el problema? ¿Por dónde es la ruta tuya? ¿Por dónde? No se le puede cobrar porque yo mayormente le presto en la empresa. Pero si yo le pide, tú sabes, hay problema. La tarjeta. Pero tú dices que si tú le pides en carne. Eso es. El cobro, el cobro. ¿Qué pasa, Gordi? Es que las mujeres que pagan son las señoras. Las señoras. Mientras más de barato hasta la casa, Gordi, es mejor prestarle. Tú le vas a una señora un domingo, por ejemplo, una ruta, un sábado, con dos mil pesos. Y te lo coge y te lo paga mejor que nadie. O sea, las viejas son más pagadoras que a los jóvenes. Mucho más pagadoras. Ya no van a discoteca, Gordi. ¿Cómo fue? Ya no van a discoteca. Ya no se lavan el moño. Ya están tranquilos en su casa. No se hacen uñas. Te ahorran de las uñas. Sí, tienen una toallita para empantar mosquilla. Gordi, es que la vieja coge el cuarto. La vieja coge el cuarto. O para jugar el número, por una necesidad de verdad. ¡Buenos días! ¿Qué pasa eso? Buenos días, bendiciones para los hijos de puta. ¡Hola! Hola, Jessica. Es verdad, las mujeres pagan más porque los precapitános no lo van a cobrar con caña. Esto es los hombres. Es verdad. Ah, pero a menos que sea un gay, Torey. Un gay, un soto. Precisamente, yo creo que el individuo que lleva tiene un problema. No es que la mujer sea mala paga. Es que él es mala cobra porque no quiere cobrarle con carne. Es lo que recibe el pago carnívoro. No, y hay prestamistas que hacen a las mujeres mala paga, Gordi. El prestamista que va y le presta pago para pagar diario a una banquera. La banquera no es la dueña de la banquera. No. ¿Entiendes? Si ella va a pellicar diario, sabe que siempre va a telear. Es que de esos cuatro. La hacen delinquir. Inclusive, hay muchas de esas mujeres banqueras que le quedan debiendo al sueldo. Al sueldo. Al sueldo. Claro. O sea, de lo que cobraron tienen que buscar más. Claro, claro. Pero esas son de las que también son viciosas con los números. Y me vendía yo. Ella misma, exactamente, ella misma se juegan atrás de los pales que están buenos. Todos los días viven ahí, ahí, dejan el sueldo ahí. Mujeres dicen que son más pagadoras. Más pagadoras que los hombres en República Dominicana, según la superintendencia de banco. Hello. Hello, buenas. Díganlo. Bueno, yo soy vendador de productos de salón. Y las mujeres son malas. Más pagadoras. ¿Qué salón? Ah, pues espérate, las saloneras. Las saloneras son malas. Ay, ay, ay. Oye, muchachos. Te coge más gusta que el diablo va a cobrar a la mujer. Y dime tú, y tú ni una secada. Hoy no he hecho nada. Ven. Loco, lo que hay que hacer es llevarle a la mujer tuya y tu mamá y que como clienta, que se hagan de todo. ¿Cuánto de esos cinco mil? Ay, lo que tú le debes, Mario mío. Lo que pasa es que el que llamó a Mario Reblon tiene problemas. Ah, Reblon. Sí, Mario Reblon. Los productos que le venden a las saloneras se llaman líneas. Líneas de productos. Porque va a coger tiempo para cobrarlo. Eso es para... Ay. La línea de belleza. La línea de belleza. Hola, buenos días. Oye, ahora. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, Rodríguez. De pagar, de la mujer pagar, es un tema social. Depende de la clase social. Pero mira que sucede en términos generales. Es por eso, eso es. Pero la mujer es mucho más temerosa de que le hagan un todo, de que le hagan un beso, 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 de que le hagan un beso. De un show. Bien. Loco, hay mujeres que votan calle. De un show. Cuando deben. Sí. Tú ves que dan una vuelta. Dice, yo tengo una vecina, se llama Olga, y ella tiene una tienda y cosas, y siempre ha sido una mujer negociante. Dice, hay profularos de una vuelta para no pagarme dos pesos. Por los ceros se va la vuelta. ¡Eh, diablo! ¡Eh, diablo! ¡Cámbela ruta! Y cuando la mujer debe una cuernita ahí, es que bote pedazos. O sea, que con lo que esa gata de gasolina paga la deuda de Olga. ¡No, por favor! Es que también hay mujeres que son malapagas de familia, eh. ¡Ay, sí! Eso es raza, pues raza, ¿sabes? Eso es generacional. Las cimejas son malapagas todas. ¿En serio? Jesús, o sea, no sé. Pero, licenciada, págueme. A no, esas ciencias ahí pagas. Los Fernández no. Los Fernández no. De parte de mi abuela. Mi abuela tiene una hija por agradecimiento, tía. ¿Cómo así? Y ella durmió ahí en Piedra Blanca abonado y se lo dio al colmadero y salió en preña de ella. Sí, tú hiciste cuenta. Mi tía siempre se quilla. Mi tía, mamá está pasada que yo que... Y fue verdad. No, Cela, tú fuiste por agradecimiento. Pagándole a ese hombre ese favor que le hizo. De desfiarle siempre. No, no, no. De dejarla dormir ahí en su casa. Ah, pero ella le dejó dormir. Porque ella vino de construir que iba para... Y se lo dio un día. Se lo dio y salió preñar a tía Cela. Yo no la voy a voltar porque yo la agradecimiento. Se lo dio, construí como un vaso adentro. Adentro, fue así. Eso se usaba, se lo ofreciaba. Eso se usa poco, gordo. Los hombres de antes no sacaban patalán. No, ni lo de ahora, ni lo de ahora. Y las mujeres de antes achicaban... No, era por abajo. Eso no es que antes era de 10 muchachos para adelante. Y cuidado. Eso no alimenta por ahí. Ahí mi madre. Los hijos de Tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.